Buenas tardes. Bienvenidos a Español con Rosa. Mi nombre es Rosa Aguirre. El día de hoy yo los invito a que practiquemos en español. Repaso El apartamento de mi hermana Carmen. Mi hermana Carmen vive en un apartamento pequeño. El apartamento está cerca de su trabajo. Las paredes del salón son blancas, pero están sucias. El cuarto de baño está en buen estado. La habitación es clara porque tiene dos ventanas grandes. En general, el apartamento es muy bonito. Preguntas Número 1 ¿Dónde vive mi hermana Carmen? A. Casa B. Condominio C. Apartamento La respuesta es C. Apartamento Mi hermana Carmen vive en un apartamento. Número 2 El trabajo de Carmen está A. Cerca de su casa B. Lejos de su casa C. A la par de su casa Sí La respuesta es A. El trabajo de Carmen está Cerca de su casa 3 ¿De qué color son las paredes del salón? A. Rosadas B. Sucias C. Blancas La respuesta es C. Blancas Las paredes del salón son blancas Número 4 ¿Cuántas ventanas tiene la habitación? A. Una ventana B. Dos ventanas C. Tres ventanas La respuesta es B. Dos ventanas La habitación La habitación tiene dos ventanas 5 ¿Cómo es la habitación de Carmen? A. Oscura B. Clara C. Sucia Y la respuesta es B. Clara La habitación de Carmen es Clara Repaso Adjetivos Repite por favor los adjetivos contrarios Pequeño Grande Cerca Lejos Limpio Limpio Sucio Claro 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 Oscuro Bonito Feo Bueno Malo Pequeño Grado Pueden estudiar Pueden estudiar en mis lecciones aquí Adjetivos contrarios Adjetivos contrarios Frases 1 El apartamento de Carmen es grande ¿Cuál es el adjetivo contrario? El apartamento de Carmen es Pequeño Grande Pequeño 2 El trabajo de Carmen está lejos de su casa El trabajo de Carmen está cerca de su casa El trabajo de Carmen está cerca de su casa Lejos Cerca Número 3 Las paredes del salón están limpias ¿Cuál es el adjetivo contrario? Las paredes del salón están sucias Limpias 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 ¿Sucias? Número 4 El cuarto de baño está en buen estado El cuarto de baño está en mal estado. El cuarto de baño está en mal estado. Cinco, en general, el apartamento de Carmen es muy bonito. En general, el apartamento de Carmen es muy feo. Bonito, feo. En general, el apartamento de Carmen es muy feo. Repaso. Adjetivos contrarios. Mi hermana Carmen vive en un apartamento grande. El apartamento está lejos de su trabajo. Las paredes del salón son blancas, pero están limpias. El cuarto de baño está en mal estado. La habitación es oscura porque tiene una ventana pequeña. En general, el apartamento es muy feo. Yo los invito para que estudien mis lecciones aquí. Ejercicios. El apartamento es... A. Pequeña. B. Pequeño. ¿Cuál es la respuesta correcta? B. El apartamento es pequeño porque es el masculino, el apartamento. Número 2. ¿Cuál es la respuesta correcta? A. La casa está limpia. Porque es una palabra en femenino, la casa. Número 3. La niña es... A. Bonita. B. Bonito. Y la respuesta es... A. La niña es bonita. Porque la niña es una palabra en femenino. A. El gato es muy... A. Fea. B. Feo. B. Feo. Es... Y la respuesta es... B. El gato es muy feo. ¿Por qué el gato es masculino? Excelente. Número 5. La habitación de Carmen es A. Oscuro, B. Oscura. La respuesta es B. Oscura. ¿Por qué es la habitación una palabra en femenino? Escucha y repite las siguientes frases. Número 1. Mi hermana Carmen vive en un apartamento pequeño. Frase número 2. El apartamento está cerca de su trabajo. Número 2. Las paredes del salón son blancas, pero están sucias. Número 4. El cuarto de baño está en buen estado. Número 5. La habitación es clara porque tiene dos ventanas grandes. Número 6. En general, el apartamento es muy bonito. Número 6. Este repaso terminó. Yo los invito a que se suscriban a mi canal Español con Rosa. Y nos veremos hasta la próxima. ¡Adiós!